Acudimos a distintos mercados de la capital para preguntar sobre los precios de la canasta básica y por supuesto para comparar precios. La cebolla, la cebolla ahorita ya la estoy dando en 22 pesos. ¿22 al kilo? Sí, a 22. Cuando normalmente está en 5 pesitos 6, ¿verdad? Sí, le estamos dando aquí a 6, 7 pesos y ahora 22 pesos. ¿Y el jitomate ahorita cómo? Yo lo estoy dando a 8 pesos ahorita. Pero si también se subió mucho, no era como en 25 pesos. Yo llegué a darlo hasta 30 pesos aquí, bien caro. El chile serrano es el que está caro también, ¿verdad? Ahorita sí, ahorita está aquí, yo lo estoy dando a 26 pesos. Al llegar al mercado de la Purísima, nos dimos cuenta de que la cebolla está en un 200% más cara. Pero como te digo, o sea, la gente le niega porque está muy caro. Pues sí, ahorita si una persona se lleva 3, 4 calabacitas, la zanahora, un chayotito, vienen siendo casi 20 pesos, más de 20 pesos. Que antes eran, ¿qué, 10 pesos? Y es la gente que reniega. Nos comentan que las frutas y verduras se encarecen por temporada. Por ejemplo, cuando es tiempo de que se produzca la cebolla en la región, su precio es más barato. También, las lluvias contribuyen a que los productores tarden más en recolectar las frutas y verduras. Es por eso que su precio aumenta. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Prado Tapia.